Si ya decidiste cambiarte a la versión digital, aquí te decimos cómo acceder a ella paso a paso. En tu navegador de preferencia, ingresa a la dirección elindependientedehidalgo.com.mx o bien, en Google escribe Independiente de Hidalgo. Una vez en el portal del periódico, dirígete a la pestaña de Lo más visto, en la parte superior de la página. Ahí podrás seleccionar la versión digital. Ingresa tu usuario y contraseña que anteriormente recibiste vía mail y no se te olvide el CAPTCHA. Antes de iniciar la lectura, elige la vista de tu preferencia. Para cambiar de página, dirígete a la esquina superior derecha y da clic. Si deseas acercar el texto, presiona la siguiente combinación de teclas. Para salir de la vista, con tu mouse dirígete a la esquina superior derecha y ahí habrá una X. Dale clic. Si quieres cerrar sesión, haz clic en el ícono de tu avatar y ahí selecciona la opción. Finalmente, como habrás notado en la página web, hay algunas noticias bloqueadas. Pero no te preocupes, pues uno de tus beneficios al ser suscriptor es poder acceder a ellas. Para lo cual, solo debes dar clic en aquí e ingresar tu correo y contraseña. Y así podrás disfrutar de toda la información que, libre por convicción independiente de Hidalgo, trae para ti. Cualquier duda, no olvides que puedes contactarnos vía correo electrónico o por llamada telefónica, donde un asesor te atenderá.